DJ Octavio Mañana me voy pa' sin maripú, mañana Mañana me voy pa' sin maripú, mañana Señores les contaré lo que a mí me sucedió El susto que pasé yo con una perra una vez Resulta que me encontré al hombre arando la tierra Eso fue allá en una sierra, sierra de acerrar madera No sé de qué manera, saltó y me mordió una perra Me voy pa' sin maripú, mañana Mi nombre dejó el taller para curarme la herida Mi nombre dejó el taller para curarme la herida El animal se me olvida y me pongo a hablar con él Luego me invitó a comer carne y arroz de la sierra Y al terminar la comida volvió a volverme la perra Me voy pa' sin maripú, mañana Cogió una tranca la vieja, coge un palo aquel viejo Yo llevo un palo en la oreja, que por poco me la arranca Yo quise cogerle a franca, ahí la puerta se me cierra Y cuando yo vine a ver, me volvió a volver la perra Me voy pa' sin maripú, mañana Mañana Y una tasca la tiene que va' sin arroz de la piscina Y una tarca como ella La franca de la piscina Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.